¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es algo increíble. Tengo que contarle a Maddie que has dicho que sí. ¿Y no te da fomo? ¿Es algún tipo de alergia? ¿Miedo a perderte algo? A veces. Supongo, no lo sé. Eh, ¿has descansado últimamente? Te vendría bien dormir ocho horitas del tirón Ah, de verdad que me gustaría, pero... Tengo que practicar si quiero ser tan buena como vosotros ¿Con quién te acompañas? ¿Con el multimillonario de la armadura robótica? ¿O con el que es literalmente un dios? ¿Por qué chico? Avengers, necesitamos que evaluéis una amenaza Algo no va bien, os explicaré los detalles en persona Envío las coordenadas de mi ubicación a vuestra mesa de guerra Es hora de vernos cara a cara Bienvenidos a la subestación cero de SHIELD, Avengers Este era otro de los secretos de FURIA Pero ahora será la nueva base de operaciones de SHIELD Nos hemos puesto en contacto con nuestros mejores agentes Así que veréis muchas caras conocidas Familiarizaos con todo y reuníos conmigo en mi oficina ¿Cuánto crees que hay en encontrar este sitio? Vamos, ni lo piensas Aquí está otra vez Ya, lo he visto No puede ser natural Ya me están tocando la moral Han avisado a los Avengers Ellos se encargarán Eh, Morales Cuando tengas un momento Tengo las coordenadas que querías ¿Miss Marvel? Sigue sobrecalentándose Equipo nuevo todos los días O cuando me apetezca Te tienes que ir Asegurad la línea ¿Qué está pasando? Da gusto veros en carne y hueso A partir de ahora trabajaremos más directamente Los hologramas tienen sus limitaciones Lo que voy a decir puede sonar absurdo Pero el Dr. Pym me ha asegurado que es una amenaza real Hemos encontrado perturbaciones de taquiones por todo el mundo Las llamamos tormentas de taquiones Necesitamos que unas fuerzas especiales experimentadas e implacables investiguen estas ubicaciones Sois los candidatos perfectos Nuestras unidades os proporcionarán apoyo en las misiones siempre que sea posible La gente Morales se ha ofrecido voluntaria para seguirle la pista a esas tormentas de taquiones Hablad con ella y podremos empezar Nunca había visto nada parecido Parece que llega a la caballería Me alegro de volver a veros y de trabajar con vosotros en esta operación Las tormentas de taquiones se están propagando por todo el mundo Son más frecuentes cada día que pasa No sabemos qué las causa o por qué Pero necesitamos respuestas Creemos que guardan relación con las interrupciones que hemos sufrido Como un traspié en el tiempo O un déjà vu He identificado un lugar que produce emisiones de taquiones casi constantes Parece un lugar perfecto para empezar Esto no está bien Esto no está bien No sé bien qué espero encontrar Nunca habíamos visto nada parecido Contaréis con sensores que enviarán datos a nuestros laboratorios Los datos nos ayudarán a rastrear el origen de estas disrupciones Tendréis que daros prisa Os dejaremos en el centro de la tormenta Las cosas podrían ponerse turbias Turbias tipo de revivir vuestro pasado Vosotros concentraos en completar la misión Es el único modo de conseguir datos fiables sobre las tormentas He embarcado la instalación en el hut Cuidado con las patrullas Gracias por la ayuda Que menos Me disteis ánimos cuando todo parecía perdido Saber que la resistencia existe Me hace creer que tenemos una oportunidad Parece que las tornas por fin se vuelven a nuestro favor Cuidado, hay algunos malos ¿Habrá pruebas de que Ima está haciendo daño a los inhumanos? Ima guarda bien toda su información No hemos encontrado nada fiable Solo contamos con el testimonio de los inhumanos Y me temo que no es suficiente ¿Lleváis todos estos años montando la resistencia en secreto? No era nuestra intención Pero Ima nos capturó a muchos al principio Cuando nos dimos cuenta de que nadie vendría a por nosotros Decidimos escapar y poner en marcha nuestros propios planes ¡Aquí estoy en apuros! ¿Dónde creéis que retienen a los inhumanos? En los laboratorios suelen encerrarlos en unidades de contención específicas Les gusta tenerlos cerca para realizar pruebas No me preguntes por qué Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No paran de darme de chiripa! ¡Vuelvo al combate! ¡Eso ha dolido! Debería haber un cofre con equipo cerca. ¡Vamos allá! ¡Vamos a morcer el polvo! ¡Vos tanto, hostil! ¡Veo al enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un alijo de S.H.I.L.D. cerca. Estilo S.H.I.L.D., supongo. ¡No me va muy bien! ¡Pan comido! ¡Eso no ha sido nada! ¡Premio! A ver qué esconde la cámara. Hemos localizado un par de cámaras más. Y justo a tiempo, a la resistencia le vendrían de perlas los suministros extra. ¡No me va! ¡Suscríbete! ¡Que empiece la fiesta! ¡Vamos a morder el polvo! ¡No me va muy bien! Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca, y le vendría bien algo de ayuda. ¡Ya basta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solucionado. Tío, haz tu magia. Ya estás a salvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! ¡Fuerta a la acción! ¡Fuerta a la acción! ¡Fuerta a la acción! ¡Fuerta a la acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por ello! ¡Bien! ¡Tengo un racuño! ¡Puedo hacerlo! 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 ¡No me va muy bien! ¡Puedo hacerlo! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, corazón. ¡No hace calor aquí! ¿Dónde está el laboratorio? ¿Seguro que es aquí? Ya casi me he colado en la red de IMA. Ocultan algo. Un momento. Mientras, atiendan a las fuerzas de IMA. Oh, sí. Van a estar bien atendidos. Rápido, Jarvis. Por favor. Rápido como me lo permite mi procesador, señor. ¡Un descansito! ¡Es tu día de suerte! ¿Se te ha metido algo en el ojo? Parece que IMA tiene la intención de extraer físicamente algún tipo de muestras de sus experimentos. Una nave automática de transporte se prepara para el despegue. Necesito el contenido de ese transporte, sea lo que sea. Rápido, antes de que se vaya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!